color y alegría belleza y cultura esto es oaxaca vive la máxima fiesta de los oaxaqueños sólo por mbm televisión no te pierdas la transmisión completa los días 20 y 27 de julio a partir de las 9 horas por el canal 152 de cable más y triple w punto mbm televisión punto com que la getta 2015 sólo por mbm televisión